Sí, Mainstage, ¿ahí aún usaba el Tap Jump? Sí, sí, lo usaba. ¿Aún lo usaba ahí? El Loi todavía lo usa. ¿Un Tau? Voy a tener una conversación. Todos los días, todos los días que juego contra el Loi le digo, güey, quítate eso. Voy a tener una conversación muy seria con Loi, pero regresando al set, bueno, no regresando, estamos empezando, seguimos, continuando, confirmé, me dice, ahora sí me escucho, güey, amigos, pero tenemos Nexus en contra de Tadeo, alias, no, no, no alias, ahora es Motomami, ¿cómo no? Y lo vamos a castear. Reinventado como Motomami. Reinventado, renacido como Motomami, ¿cómo no? El día clásico de DDD verde aquí en México, el mejor de DDD, no Leo Lloros, pero cuidado en el que Nexus está jugando, vive a piñata con este pingüino. Cuidado, uy, excelente, Dabler conectado al siguiente grab, ya 97%, tiene que tener bastante cuidado para reincorporarse. Cuidado que el NER no puede entrar simplemente al óptil. Uy, se termina de zafar, se termina de zafar del NER de Falco, pero termina de salir del escenario, termina de perder ese stock en menos de un minuto, y el XS va con la delantera, tiene el 60%, pero Tadeo ya está reinando en el escenario. También tiene que tener cuidado con sus gordos, porque ese halcón, ese cuervo, tiene un reflect, así que peligro, pero Tadeo también se les puede regresar y pueden jugar ping pong, así que veamos y vemos eso al estilo de un Final Boss de Zelda. Sí, este pingüino la verdad te puede pegar muy recio, así que no te confíes, ahorita lo vemos al 86%, pero ahorita en unos segundos si le pega un buen martillazo, lo vamos a ver al cero, así que no hay que olvidarlo. Nexus le puede hacer tanto daño, quiera a Motomami, pero Motomami, si te lee un smash attack, GG es stock, ¿eh? adiós, en un momento, no me dejan darle un trago a mi frappe, y terminan de volar stocks. Excelente presión de Next sobre la plataforma, sigue con la persecución, lo saca del escenario, va con el blaster, contando un poquito más de porcentaje, va, allá trataba de cazar, su odi con el forward smash, va por las cuchinas, quiere cerrar una vez por todas, pero cuidado, que, uy, les decía, les refleja su respectivo gordo, para uno que hace estragos, a lo mucho, un sustillo, pero Tadeo no se rinde, cuidado, que respectivos óptiles, terminan de canclear, Tadeo va con toda la violencia, pero Nexus no se de en ningún momento, 117% sobre el pingüino de Dream, la lo saca del lado izquierdo, Dela, del escenario, se reincorpora, tiene muchos saltos, y es capaz de spikear el lobby de DDD. Sí, le costó mucho a Motomami, encontrar golpes en esa segunda stock, la verdad es que se veía intocable, Nexus, tal vez encontrarlo, desbloqueó un multa instinto, en el set pasado, ¿no? Es algo que me acabo de dar cuenta, que los gringos no pueden decir, no pueden decir spike, DDDD. ¿Por qué? DDDD. ¿Por qué? Porque, o sea, porque, ellos, nosotros tenemos que decir, cuatro DDDs, para decir, por ejemplo, el fair DDDD. Ajá. Y ya nomás, suena chistoso. ya, ya entendi. Sí, 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 lo pueden hacer por gusto, déjenme en paz con mis trabalenguas. Lo pueden hacer por gusto, si quieren. ¿Les damos permiso nomás? Sí, no lo consideramos apropiación cultural. Puro roto martillo, dijo el dragón roto martillo, infravalorado. Sí, y nos quedamos con los mismos personajes, Tadeo confiando en su personaje, la verdad es que un, un low tier bastante, bastante obvio, pero pues es que él ha confiado en ese personaje desde hace mucho, y no tiene razón por qué dejarlo, le ha dado resultados, y los dos, los dos han crecido el uno con el otro, ¿sabes? Es representante, está basado, desde está basado en la personalidad de Tadeo, cuidado. Para este juego le hablaron a Tadeo. Sí, le hablaron, de hecho, él es de la voz. El mock-up, ajá, el mock-up también. Sakura ahí le habló. Le hablaron a Tadeo, un joven, un joven Tadeo de como 16 años, le hablaron para que hiciera el mock-up de Didi, es que son, son el uno para el otro prácticamente, son besties. Pero pues besties también al parecer están siendo ese downer y Nexus, que cuántas stocks están que se lleva con ese downer hoy. ¿Cuántos más vas a cobrar Nexus? ¿Cuántas víctimas más? Cuidado que tenemos, más daño hormiga sobre Tadeo, y va juntando más porcentaje sobre Motomame, excelente backer, que lo manda Rosara Blasson, excelente reflex, por parte del jugador de Joker, vamos con las escaleras, seguimos jugando viva piñata, no se despega ni un momento, sigue con los combos, sigue extendiendo, excelente alejándose, reconociendo el upper de Tadeo, pero ese backer sí o sí va a acabar con la stock, ambos con dos stocks, pero Tadeo tiene, tenía, ahora sí tiene 0%, pero Nexus tiene una stock de sobra, excelente grab por parte de Tadeo, pero no termina de combiar, dice Nexus, sabes que yo también tengo, y vámonos, cuidado que el miedo de Tadeo lo salva, cobriéndose en el escudo sobre la plataforma, necesita sacar dos stocks ya de allá, porque el porcentaje está igualado, pero tiene una más Nexus, y se ve bastante cómodo. Sí, muy interesante esa interacción que acabamos de ver, para llevarse la primera stock de Nexus, no había pensado en eso, la verdad es que, bueno, ya no tenemos mucho en qué pensar, olviden lo que iba a decir, olvidemos lo que iba a decir, ya no importa, es GG, y pues próximo set, y así es como Nexus sale de, de todo, del pool, y ya lo vamos a…